Si usted pensó que Sucre Sucre tiene aeropuerto, no tiene, no tiene, aquí la chalupa, la chalupa andamos, mi hermano cuando vamos a comprar mi es privado, mi hermano, hola que tal mi gente, me pronuncio aquí en Instagram, me voy a relajar, ayer se armó un mierdero en Sucre Sucre, me están echando las culpas a mi, todos mis seguidores saben que yo me monté en una chalupa en las horas de la noche, hasta monté una historia, que todo el avión, no sé qué, van a echarle la culpa a la hija de menos madre, la más pendeja, yo no me puedo imaginar todavía que haya machismo y que por esmigajarlo a uno, para que se le caiga el nombre a uno, tienen que inventar que por Ana del Castillo se armó el mierdero en Sucre Sucre, el botellerío por Ana del Castillo, porque Ana del Castillo no llegó, yo sí llegué, me pronuncio aquí en Instagram, porque aquí están de testigos y ya lo